Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Vamos a hablar de partidos políticos y vamos a hablar concretamente del origen de los partidos políticos. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde surgen los partidos políticos? Lo vemos enseguida. ¿Cuál es su origen de los partidos políticos? Los partidos electorales y partidos de origen exterior. Hoy vamos a ver otra perspectiva que estudia lo mismo, que estudia el origen de los partidos políticos. Si la perspectiva de Duvergier podríamos considerarla más de ciencia política, la que vamos a ver ahora, la de Lipsen y Roca, la teoría del Clivitz, podríamos considerarle la gran explicación del origen de los partidos políticos desde la sociología. Para Lipsen y Roca, el origen de los partidos políticos se remonta a una serie de acontecimientos históricos en la historia de Occidente que han sido tan importantes que han sido capaces de fracturar la sociedad en dos bandos enfrentados, en un clivis, clivaje o fisura de los grupos sociales de la sociedad, en dos bandos enfrentados, que encierra a los individuos en cada uno de estos dos bandos enfrentados y a partir de estos dos grupos enfrentados, pues surgen los partidos políticos que lo que hacen es defender los intereses de los miembros de estos grupos sociales. ¿Y cuáles son estos acontecimientos históricos tan importantes que, para que, según Lipsen y Roca, fracturen a la sociedad de una manera tan, si queréis, dramática y a partir de los diferentes bandos del glivis de la fractura surjan los partidos políticos? Bueno, la primera es la revolución industrial. De la revolución industrial surge el clivis, la fractura entre el capital y el trabajo, entre aquellos que tienen la propiedad de los medios de producción y aquellos que no la tienen y lo que hacen es vender su fuerza de trabajo. Bueno, la sociedad se divide en estos dos bandos y surgen partidos políticos encargados de defender a los miembros de estos grupos sociales. Del lado del capital, pues surgen los partidos políticos conservadores, de centro-derecha, partidos de propietarios, partidos que defienden los intereses del capital. Y del lado del trabajo, pues surgen, seguro todos lo estaréis pensando, ¿no?, surgen los partidos comunistas y socialistas que lo que hacen es defender los intereses de los trabajadores frente a los empresarios. Bueno, este, el clivis de clase social, pues ha sido una de las grandes explicaciones del origen de los partidos políticos en la historia del estudio de estas instituciones, ¿no? Y además, enlaza muy bien con la sociología electoral, porque los miembros de los grupos de trabajadores o los grupos de propietarios, sí, pues automáticamente votan a sus trabajadores, a sus, a los partidos que dicen portar los intereses de ese grupo, es decir, el voto por factores macroestructurales, por pertenencia de los individuos a grupos, pues se relaciona de manera muy directa con esta teoría del clivis de Lipsen y Rocan. Sí, si la clase social sirve para explicar el surgimiento de los partidos políticos, la clase social ha servido también para explicar el comportamiento electoral de los ciudadanos. Otra cosa es que, pues, esta explicación basada en la clase social, bueno, pues, pues, pues en los últimos tiempos ha ido perdiendo fuelle, ¿no? Y los propios partidos políticos, los partidos de masas, han ido entrando en dinámicas catch all, es decir, ya no solo se dirigen a los miembros de estos dos grupos, de estos dos clivis enfrentados, sino que llevan a cabo propuestas interclasistas, ¿no? Es la típica broma que se hace, por ejemplo, en España con el Partido Socialista Obrero Español, que dice, bueno, pues al Partido Socialista, de manera un poco, pues, en broma, la gente dice, pues ya le sobra la O de Obrero, ¿no? Es decir, lo que se quiere decir aquí es que el PSOE, en este caso, como la mayoría de los partidos socialdemócratas occidentales, pues, ha ido tendiendo al centro, ¿no? Ha ido suavizando el componente clasista de su mensaje político para hacerlo atractivo a amplios sectores sociales y ganar las elecciones, ¿no? Bueno, clivis de clase social, pero hay más acontecimientos que, según Lipsen y Rocan, están detrás del origen de los principales partidos políticos que aquí y ahora están operando nuestros sistemas de partidos. La clase social, pero también la pertenencia a grupos religiosos, el clivis de religión. No se nos escapa que en algunos sistemas de partidos europeos, por ejemplo, las islas británicas, por ejemplo, la pertenencia de los individuos a determinadas comunidades religiosas enfrentadas con otras dan lugar a grupos de sentido muy importantes para los ciudadanos y, a partir de ahí, surgen partidos políticos que el esquema es el mismo. Dicen representar los intereses de esas comunidades frente a otras. Pues son los partidos de origen católico frente a los partidos de origen protestante, los partidos de origen musulmán frente a partidos de origen, pues, de otras denominaciones religiosas, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo importante no es tanto la fe en sí, sino que la cuestión de la religión estructura un grupo a partir del cual se crean los partidos políticos. En el contexto español, que conocemos más, este tipo de clivis, pues se ha ido, y en otros países también, ¿eh? En el contexto latinoamericano, ¿no? Podría ser también. En la medida en que no existen dos grandes religiones en conflicto, ¿sí? Que estructuran grupos sociales enfrentados, un clivis de religión, sino que hay una única gran religión, que es la religión católica, pues este clivis se puede reelaborar católicos o practicantes frente a laicos o ateos, ¿no? Sí. Y el tercer de los grandes clivis, de los grandes clivis, en realidad, pues describen unos cinco. Campo-ciudad y centro-periferia también son dos clivis. Pero el tercero de los grandes clivis que vamos a tratar aquí, solo trataremos tres, clase social, religión, es la pertenencia nacional. Este sí es un clivis muy importante en el sistema de partidos español, en los grandes subsistemas de partidos de las diferentes comunidades autónomas en España. Hemos hecho referencia a la independencia de Cataluña en varias entradas del blog de este mismo politicaymedios.net. Bueno, el clivis divide a aquellos ciudadanos que tienen una identificación nacional con España, por ejemplo, frente a otros que tienen una identificación nacional distinta, ¿no? Pues catalanes, vascos, gallegos y algunos otros, ¿no? La idea aquí, nuevamente, es que surjan partidos políticos de estos dos bandos enfrentados, ¿no? Y efectivamente surgen. Del lado de las identidades nacionales en competencia frente a la española, pues tenemos a los grandes partidos, los grandes partidos nacionalistas, que se dicen portadores de los intereses de una comunidad nacional y conflicto frente a otra. Y otros partidos nacionales, pues lo mismo, utilizan, llevan a cabo una comunicación política de identificación con una serie de valores muy atractivos a ciertas comunidades, comunidades de destino, comunidades de identidad, ¿no? Bueno, estos son los tres grandes elementos que explican el origen de muchos de los partidos políticos que tenemos aquí y ahora, ¿no? Por lo tanto, es importante conocerlos para poder hacer comunicación política en torno a estos tres grandes clivis. Y, bueno, como siempre os digo, si os ha resultado interesante a esta altura, echarle esta entrada, echarle un vestecillo a la unidad docente de ciencia política, porque tenemos muchos artículos no solo sobre partidos, sino sobre otros elementos del sistema democrático y a la unidad docente de comunicación también, porque están muy relacionadas. Y si os ha gustado, pues os podéis suscribir al blog, ¿sí? Al blog de politicaymedios.net, que tratamos temas de interés político y comunicativo, político social y comunicativo. Si entráis a través de politicaymedios.net, a la derecha hay un botoncito, hacéis clic y por correo electrónico llegan todas las actualizaciones del blog y si entráis a través a este vídeo o a los vídeos del blog a través de nuestro canal de YouTube, pues todavía más fácil. Les dais a suscribir, a la campanita y no os perdéis ninguno de los nuevos vídeos que poco a poco vamos subiendo a nuestro canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.